Un, dos, tres, y... Casi nunca yo me puedo controlar Salgo a la calle y solo miro sin mirar Otros ojos por temor a encontrar Algo nuevo Si apenas puedo yo en el pasto caminar Porque a las nubes tú me quieres mandar Yo no creía que me fuera a enamorar Y aquí estoy Componiendo una canción Y es que me gustas, me gustas Y fue sin querer queriendo O tal vez quise Lo siento Me gustas Más me gustas Como el pantomantequilla No te vayas de mi vida Creo que sea algo que pueda controlar Tal vez sea una nueva enfermedad Pues esto nunca había logrado sentir Así, tan feliz Conozco a gente sin llegar Para conocer Me gustas Como el pantomantequilla Te vayas de mi vida Te vayas de mi vida Te vayas de mi vida Te vayas de mi vida